Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío The Vals. Yo sé que para nadie es un secreto que Tarzan se ha robado todas las miradas. Este desafío ha sido el show, uno de los favoritos, querido, odiado, pero siempre están hablando de él. Bueno, estos días hemos notado que Tarzan ha tenido una actitud muy diferente a la que mostró desde un principio que muchos lo criticaban en redes sociales hasta sus compañeros se le iban en contra por las actitudes que éste tenía dentro de la competencia. Pero pues hemos visto un cambio muy grande en Tarzan y hasta ha contagiado a sus compañeros de buena energía tanto que ya lo quieren muchísimo hasta los nuevos compañeros que entraron de gama, por decirlo así, quieren mucho a Tarzan porque se ha sabido ganar el cariño de todos ellos. Realmente de pronto Tarzan no estaba pasando por un muy buen momento cuando empezó, pero ha cambiado muchísimo y esto le ha ganado muchos fanáticos y le han llovido muchas buenas críticas estos días porque definitivamente han mostrado que es diferente y que es un jugador completo. No solamente es bueno compitiendo, sino que también en sus relaciones, en su manera de comportarse, ha mejorado muchísimo. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.